Porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. La no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción. Entonces ya es un avance en ese propósito. Falta más información. Por ejemplo, se habla de un grupo y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos. Un cárter que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema. Se va por la tangente. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Dias Ordaz después del 68. Pero eso ya lo sabemos. Y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia. Porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Nuestra estrategia es totalmente distinta. Nosotros lo que sostenemos es que hay que atender las causas. Así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo. Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna. Y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información. Luego todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga. A cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes. Tanto a Fox como a Calderón.